A ver, no sé si lo escucharon, porque muchos ponen que no lo escuchan, no sé, dicen, yo sí escucho, entonces, a ver, tendrá que ver el formato del audio, puede ser, si quieres lo pongo a través de mi micro, para que todos lo escuchen, porque por lo visto, como que en ciertos dispositivos sí lo oyen, y en otros dispositivos no lo oyen, espérenme tantito. Estamos hablando de Ingrid Coronado, a los que se están sumando a la transmisión, Ingrid Coronado rompió el silencio para hablar justamente de lo sucedido con Fernando del Solar, y cómo sus hijos lo han tomado, y cómo todo lo que le dicen los especialistas. A ver, aquí va, ¿eh? Evidentemente este comentario a veces se pone fuerte, ¿no? Y el que esté saliendo en la carta de las emociones, el día de hoy, cuando la semana pasada, desgraciadamente, falleció el papá de mis hijos, pues no es una casualidad, porque finalmente nosotros llevamos muchos años trabajando nuestras emociones. Había sido una batalla de diez años muy fuerte, y estoy convencida en algo que nos dijo en alguna ocasión aquí Cati Calderón de la Barca, que si queremos acompañar a nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, porque es la forma en la que podemos conectar con los demás. Y en las emociones estoy segura convencida de que es así. Si yo soy capaz de manejar mis emociones, de expresar mis emociones, de gestionar mis emociones, de ordenar mis emociones, eso es lo que mis hijos van a aspirar, van a absorber, van a aprender. Y podría decirte que en esta situación, pues sí estamos en algo así como en un doctorado emocional, porque si bien habíamos estado trabajando mucho en ello, ahora este desafío se vuelve algo mucho más grande. Me gustaría compartirles algo que me dijo la tanatóloga que me ha estado asesorando en este proceso, que se me hace que es fundamental. Ella me dijo que tenemos que pensar en tres cosas importantes. Pensar menos, sentir más y movernos. Me lo dijo con respecto a esta situación en particular, pero yo lo tomaría que en la vida vale la pena que hagamos esas tres cosas siempre, porque siempre va a haber desafíos. Si nosotros logramos aprender a manejarnos en estas emociones, que muchas veces queremos echar en el cajón y no queremos sentirlas porque no nos gustan, sin lugar a dudas nos da la posibilidad de relacionarnos desde un mejor lugar con los demás. Después de esta experiencia, me siento muy agradecida y quiero agradecerles a todas las personas que nos han estado escribiendo, que se han mostrado empáticos, amorosos, que nos han deseado lo mejor, que de corazón siento que han estado con nosotros en este desafío. También puedo darme cuenta cuando una persona ha trabajado en sus emociones, porque la forma en la que conectan a través de estos mensajes, estas llamadas, de su presencia, es una forma mucho más profunda. Puedo reconocer, y no es desde el juicio. Simplemente puedo darme cuenta cuando una persona no ha trabajado con sus emociones, qué tipo de mensajes son los que envían. Y cuando una persona ha trabajado con sus emociones, pueden decir dos palabras, pero esas palabras se sienten cercanas, se sienten que están escritas con el corazón. Aunque no hayan vivido una situación igual, saben lo que la otra persona está sintiendo, por lo tanto, tienen la posibilidad de estar cerca de ti. Y eso puede ser sumamente aliviador, puede ser como un bálsamo. Y yo lo veo con mis niños, que debo decir que están haciendo un trabajo hermoso. Para mí ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, pero sin lugar a dudas, de las más hermosas, porque el ver cómo le echan ganas, cómo quiere salir adelante, puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver cómo no se van a dejar vencer. Y eso es algo maravilloso que también podemos hacer los seres humanos, el lograr transformar las experiencias difíciles en algo positivo. Y cuando hablo de algo positivo, es no solamente expresar todo eso que estamos sintiendo, sino también lograr tener relaciones mucho más amorosas, más reales y más cercanas con los demás. Así es que... A punto de quebrarse Ingrid Coronado en su programa de radio, hablando del tema de Fernando del Solar, sobre todo cuando ya profundiza, al principio trata de estar muy controlada, pero ya cuando profundiza en el dolor de sus hijos, cuando les ve a los ojos y ve que están tratando de estar bien esos niños, bueno, esos menores, están tratando de estar bien, al final de cuentas, ahí es donde el corazón se le apachurra, ¿no? Y me parece una respuesta súper inteligente, me parece bien que lo haga desde su espacio, en su tiempo, cuando ella quiera y lo que ella quiera decir, ¿no? Porque las redes sociales han sido muy crueles, muy crueles, y siendo muy honestos, Jesús, siento que Ingrid Coronado no le debe explicación a nadie. Siento que las redes sociales buscan eso, buscan que ella hable, que ella salga y diga cosas y que ya no le debe una explicación a ninguna persona. Ella sabrá qué historia vivió y cómo la vivió con Fernando del Solar. Me parece interesante todo lo que aporta sobre la tanatología, sobre cómo llevar los duelos, sobre cómo, sobre todo en este caso, que el duelo más fuerte evidentemente es para sus hijos, ¿no? Entonces está diciéndole a la gente que luego llega a perder, sus hijos llegan a perder a su mamá, a su papá, les dice un poco qué procede, ¿no? Así es. Me parece muy padre. Palabras muy inteligentes. Sí. Y fíjate, el libro de Arriba a los Corazones de Fernando del Solar se volvió a colocar en los, en el número uno, en las ventas de Amazon, pasta blanda, pasta en Kindle, y luego me sorprende aquí la descripción del libro que dice que recibió la noticia de su cáncer después de ser presentado, eh, tres horas después de ser presentado como conductor de la academia, imagínate. Sí, así pasó. ¿Y sabes quién lo presentó? Rocío Sánchez Azuara. Rocío Sánchez Azuara lo presenta así por todo lo alto y dice, Fernando, el Solar es el conductor. Y a las tres horas atrás. Y a las tres horas va el doctor y le da ese diagnóstico que le cambió la existencia para siempre, ¿no? Porque a partir de ese momento nada volvió a ser igual. Nada volvió a ser igual para Fernando. Y ahí tenemos el libro. ¿De qué se trata el libro, eh? Bueno, me imagino que de su... Es su historia, es su historia, es el diagnóstico, es el cómo lo... Cáncer. Sí, exactamente. Es, es un muy buen libro porque, pues, está escrito, sí, por él. Se nota que está escrito por él. Desde su historia, desde su visión de él, de lo que, de lo que pasó. El prólogo es de Mariano Osorio y en uno de los últimos, este, videos que se presentaron en, en la televisión después de que falleció Fernando del Solar, decía que Mariano Osorio en su programa de radio lo dio por muerto. Y que entonces le hablaron de sus parientes de Argentina, de México. ¡Guau! ¿Qué pasó? No, que ya le faltaban poquitas horas para morirse. Ah, cuando te venotan lo desahucio. Sí. Y entonces no. Y todavía duró varios años más. O sea, no se les hizo, no se les hizo esa noticia, no, no, no fue realidad. Eh, para los que dicen que Ingrid, que no sé qué, yo creo que, muchachos, hay que respetarla. Aprendamos a respetar las emociones y las formas de comunicarse en momentos difíciles como los que vive Ingrid. Este, no seamos tan severos ni tan rudos. La vida no, no, no es blanco y negro. Estamos muy acostumbrados a las telenovelas y estamos muy acostumbrados a que la gente es buena o mala, según, ¿no? Villanos o no villanos o protagonistas. No quieran buscar en Ingrid una villana. Es una persona común y corriente como todos. Y creo que merece todo nuestro respeto. Porque aparte es la madre de esos hijos que a partir de ahora ella tendrá que lidiar con el duelo de sus hijos también. Entonces, no está fácil, ¿eh? No está fácil. Vamos a ser un poco más empáticos. Estamos en vivo.